Juguetes por el Mundo Amiguitos, bienvenidos un día más a la guardería de Juguetes por el Mundo. Mirad, ya vienen. Son Pepa y George. Vienen al pasar el día con nosotros. Hola Pepa, hola George. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien. George está un poco asustado porque nunca ha ido a la guardería. No, George, no te preocupes. Aquí nos lo vamos a pasar muy bien. Ah, has traído tu mochila. Muy bien. Vamos a sacar el carrito. ¿Y tenéis hambre? Sí, hambre, sí, hambre. Ah, pero antes vamos a ver qué lleváis en la mochila. Mi mantita. Es la mantita de George. No puede ir a ningún sitio sin ella. Oh, pues es muy bonita, George. La puedes llevar contigo si quieres. ¡Dinosavio! Voy a guardar esto en la habitación y te puedes quedar con tu mantita, George. Sí, mantita. Bueno, pues vamos a comer, Pepa y George. ¡Mmm, comida, comida! Mirad, la cocina está por aquí. ¡Tengo hambre! George, espera, no corras. Se te ha caído la mantita. Toma, anda, que la vas a ensuciar. Mantita, mantita, guapa. Venid, pequeñines. Sentaos por aquí que yo os voy a preparar algo rico de comer. ¿Qué os apetece comer, pequeñines? Papilla, papilla. Yo solo leche, por favor. De acuerdo, voy a preparar una rica papilla para George. A ver, ¿dónde tenía guardado el plato? Sí, está aquí. Verás, qué papilla tan deliciosa. Vamos a prepararte, George. La quieres calentita, ¿verdad? Vamos a meterla al microondas. Aquí tienes, George. Ahora, ¿qué necesitamos? ¡Claro! ¡Una cuchara! Vamos a buscar una cuchara. A ver, si no me equivoco, estaba por aquí. Sí, aquí está. ¡A comer, George! ¡Mmm, qué bueno! ¡Uy, qué ha sido ese ruido! Te lo has terminado todo, George. Pues ahora, a lavavajillas. Y vamos a hacer la leche. ¿Tú también quieres, George? ¡Sí, leche! Muy bien, una leche calentita para Peppa. Y otra para George. ¡Vamos, que está calentita! ¡Uy, qué pasa, George! ¿Por qué lloras? ¡Mantita sucia! ¡Oh, se ha manchado tu mantita con la comida! Bueno, no te preocupes, George. Aquí tenemos la bandería. Ahora vuelvo. Vaya, vaya. Se ha manchado la mantita. No pasa nada. La metemos en la lavadora. ¡Listo! Ya está limpita. Veréis qué contento se va a poner George. ¡Ay, pero vamos a plancharla! Y así, se queda calentita. Así. Un poquito más. Mmm, está quedando súper suave y calentita. ¡Listo! Vamos a dársela a George. George, mira. Aquí tienes tu mantita. Mira qué limpia. ¡Mantita, mantita limpia! Pero te la voy a guardar para que no se vuelva a ensuciar. Después te la doy George. Pero si ya habéis terminado la leche, ¿estaba buena? ¡Sí, buena! Pues vamos a poner esto a lavar por aquí. Y ahora, pequeñines, toca la hora del baño. ¡Sí, me gusta el agua calentita! Pues venga, pequeñines, al agua, patos. ¡Sí, al agua, patos! Espera, George, ni siquiera está llena la bañera. Pues claro, es verdad. Hay que llenar la bañera. Vamos a echar agua bien calentita. Vamos, Pipa, ya puedes entrar. Y ahora tú, George. Pero tengo pipí. ¡Oh, claro, George! ¡Ven! Ahora sí, ya puedes entrar al agua. Y ahora, vamos a enjabonaros. ¡Así, bien limpitos! Ahora tú, George. ¡Limpito, limpito! ¡Vamos, Pipa, que vamos a secarte! ¡Uy, qué frío! ¡Corre, corre, ven que te tapo! ¡Así! ¡Muy bien! Y ahora, vamos a ponerte bien guapa. Un poquito de colonia. ¡Qué bien huele! ¡Sí, Pipa! Y ahora, vamos a secarte el pelo. ¡Perfecto! ¡Pero, uy, qué pelos, Pipa! ¡Vamos a peinarte! ¡Un poquito más! ¡Así, listo! ¡Perfecto! Ahora, Pipa, puedes ir a esperar a ver un ratito la tele. Mientras yo acabo con George. ¡Vamos, George, que te toca! ¡Qué frío! ¡Sí, George, ven que te tapo! ¡Hala, ya está sequito! Y ahora, vamos a ponerte guapo. Vamos a secarte el pelo. ¡Pelos locos! ¡Uy, sí, George! ¡Vamos a peinarte! ¡Así, perfecto! Y ahora, un poco de colonia. ¡Mmm, qué bien huele! ¡Perfecto, George! ¡Ya está! ¡Vamos a buscar a Peppa! ¡Peppa, Peppa! ¡Peppa, Peppa! ¡Limpito! Peppa, ¿quieres venir a ayudarme a preparar la habitación? ¡Sí! Entonces, George, ¿podrá quedarse viendo un ratito los dibujos? George, no te muevas de aquí. Ahora vuelvo. ¡Sí, sí, dibujos, dibujos! Ahora venimos, George. ¡Que pez, Peppa! ¡No! 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 ¡Dinosaurio, ven! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué chilla George? ¡Ay! ¡Ya está otra vez con eso! ¡Siempre está diciendo dinosaurio, dinosaurio! ¡George! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, George? ¿Por qué chillabas tanto? ¡Dinosaurio, de verdad! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡George! ¿Dónde? ¡Yo no he visto nada! ¡Sí, dinosaurio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Amiguitos! ¿Vosotros habéis visto algún dinosaurio por aquí? ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡George! ¡Los amiguitos nos van a decir si ellos también lo han visto! ¡Pero ahora mejor que vayamos a descansar! ¡Seguro que tienes sueño! ¡Sí, tengo sueño! ¡Ahhh! ¡Mirad, Peppa y George! ¡Os he preparado esta habitación para que echéis un ratito la siesta antes de que vengan vuestros papás! ¡Peppa! ¡Tú dormirás arriba! ¡Y tú, George, debajo! ¡Así no te caes, ¿vale? ¡Sí, vale! ¡Toma, Peppa! ¡Aquí tienes un peluche! ¡Quiero biberón! ¿Quieres biberón? ¡Pues toma, George! ¡Aquí lo tengo! ¡Muy bien, George! ¡Te lo has terminado todo! ¡Pues venga, vamos a prepararte que tienes que dormir! ¡Vamos a ponerte el pañal! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Y tu gorrito de dormir! ¡Mira qué bonito, George! ¡Hala, ya puedes ir a descansar! ¡Toma tu mantita y tu dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que descanséis, pequeñines! ¡Pipa! ¡George! ¡Vamos! ¡Despertad! ¡Que vuestros papás están a punto de venir! ¡Vamos! ¡Vamos, George! ¡Que papá y mamá ya vienen! ¡Pipa, mamá, George! ¡Ya están aquí papá y mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, mamá! ¡Pipa, George! ¡Espero que le hayáis pasado muy bien en la guardería de juguetes por el mundo! ¡Espero que volváis otro día! ¡Sí, sí! ¡Volveremos! ¡Papá, mamá! ¡Ya vamos! ¡Uy, amiguitos! ¡Si no me he despedido de vosotros! ¿Os ha gustado? Si es así, déjanos un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Pi, papi! ¡Na, na, 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 na! Amiguitos, ¿sabéis quién tenemos hoy en la guardería de juguetes por el mundo? Son unas chicas muy traviesas y simpáticas. ¿Queréis saber quién es? A ver, a ver si llegan ya. Sí, ya están aquí. Vamos a abrirles. ¡Hey, yo! ¡Déjame pasar! ¡Hey, Lori, no empujes! ¡Quiero ver, quiero ver! Chicas, tranquilas. ¿Solo venís vosotros, chicas? No, faltan Nala y Doty. ¿Y dónde están? ¡Por ahí vienen! ¡Pero Nala, ¿qué haces en el carrito? ¡Uy, Nala, qué carrito tan chulo! ¡Es que se ha peñado en venir en el carrito! ¡Ay, Nala! ¡Venga, Nala, ponte tú también por aquí! ¡Pero, ¿qué pasa? Está llorando Connie. ¿Qué pasa, Connie? ¿Por qué estás llorando? ¡Me duele la barriga! ¡Ah! ¿Te dolió la barriguita? ¡Ah! Ya sé qué te pasa, Connie. Eso es que tienes hambre. ¡Sí! Tengo mucha hambre. ¿Y vosotras tenéis hambre? ¡Sí! Pues venga, vamos a comer. Os he preparado cositas muy ricas. Deja de llorar, Connie. Además, aquí lo pasaremos súper bien. ¡Venga, chicas! ¡Todos a la cocina! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo un montón de hambre! ¿Dónde está la comida? ¡Lea! ¡Lea! ¿Qué haces abriéndolo todo? ¡Es que tengo un montón de hambre! ¡Pero espera que lleguemos todas! ¡Ay, bueno! ¡Pues ya me espero! ¡Ay, Lea! ¡Venga, chicas! ¡Que os he preparado un montón de comida! ¡Sí! ¡Tenemos mucha, mucha hambre! ¡Pues os he preparado un plato enorme de espaguetis! ¿Os gustan? ¡Sí! ¡Un montón de fruta deliciosa y verduras! ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Y ahora, vuestros biberones! Para ti, Connie, para Lea, para Nala, para Lori y para Doty! ¡Oh, qué llenita estoy! Estaban buenas, ¿eh, chicas? ¡Oh, tengo la tripita súper llena! Ya no estás triste, ¿verdad, Connie? Ni te duele la barriga, ¿verdad? ¡No, ahora no! ¡Pues venga, queréis ir a descansar y a ver un poquito la tele! ¡Sí! ¡Pues venga, chicas, vamos al salón! ¡Corre, corre! ¡Vamos a coger el mejor sitio! ¡Corre, corre! ¡Que vienen las otras! ¡Eh, chicas! ¡Habéis cogido el mejor sitio! ¡Ah, corre, corre! ¡Nala, jo! ¡Ay, yo dónde me siento! Bueno, pues siéntate aquí. Mira, Lea, tú puedes sentarte aquí. ¡Ey, ¿yo qué? Ven, Connie, siéntate aquí, al lado de Lea. Vale, podéis ver un ratito la tele. Yo os voy a preparar las camitas. ¡Ay, Connie, quita tus orejas! ¡No me dejas ver! ¡Ay, Nala, ¿y qué quieres que haga? ¡Ay, que no veo! ¡Coni, sal! ¡Ay, que me caigo! ¡No se ve nada! ¿Qué has hecho? ¡Un apagón! ¡Ay, me da miedo la oscuridad! ¡No, que alguien encienda la luz! ¡Ay! ¡Eh, chicas, qué ha pasado! ¡Ha habido un apagón! ¡No, no ha habido ningún apagón! ¡Mira, Nala! ¡Es que sin querer le has dado la luz! ¿Veis, chicas? ¡Nala, menudo susto nos has dado! ¡Lo siento, chicas! ¡Es que no veía con las orejas de Connie! ¡Anda, peques! ¡Vamos ahora a darnos un baño! ¡Sí, un baño con burbujas! ¡Al agua, al agua! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nala! ¡Yo primera, yo primera! ¡Ey, espera, Nala! ¡Vamos, Connie! ¡Ey, chicas, chicas! ¡Esperad! ¡Yo también quiero! ¡Qué divertido, qué divertido! ¡Ey! Pero, ¿dónde está Lori? ¿Ya habéis visto? ¡Lori! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lori, ¿qué te pasa? ¡Ay! ¡Es que no quiero! ¿Cómo que no quieres? ¿No quieres darte un baño calentito? ¡Ay, es que me da miedo! ¿Cómo te da miedo? ¡Es que yo siempre me baño en la ducha! ¡Me da miedo la bañera! ¡Hay mucha agua! ¡Anda, Lori! ¡Ven, métete aquí y moja tus plumitas! ¡No! ¡Oh, Lori! ¡No llores! ¿Y qué hago si me da miedo? ¡No puedo entrar! ¡Tranquila, Lori! ¡Dame un abrazo! ¡No llores! ¡Seguro que lo solucionamos! ¡Anda, ven! ¡Bebés llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Ey! ¡Chicas! ¡Mirad! ¡Algo le pasa al agua! ¡Guau! ¡Mirad! ¡El agua se ha transformado en bolitas de colores! ¡Ven, Lori! ¡Ahora ya no te dará miedo! ¡Sí! ¡Bebés llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos a secaros! ¡Que tenéis que ir a la camita! ¡Venga, pequeñinas! ¿Tenéis sueño? ¡Sí! ¡Estoy muy, muy cansada! ¡Tenéis sueño, ¿verdad, pequeñinas? ¡Pues ahora llega el momento de descansar un ratito! ¡Yo voy arriba! ¡Yo voy arriba! ¡Aaah! ¡Que tengáis dulces sueños, pequeñinas! ¡Doti! ¡Jajaja! ¡Perdón! ¡Es que me duele la barriguita! ¡Jajaja! ¡Guau! ¡Qué camita más grande para nosotras! ¡Sí, chicas! ¡Vosotras sois tres y vais a dormir en esta camita! ¡Bien! ¡Lea! ¡Es hora de dormir, eh! ¡No de saltar en la cama! ¡Vamos! ¡Vamos, Connie! ¡Tú también! ¡Que descanséis, chicas! ¿Qué pasa, Connie? ¡Es que no me puedo dormir! ¿Y qué podemos hacer? ¿Y si le cantamos una canción de cuna? A lo mejor logramos que se duerma. ¿Tú te sabes alguna? Yo no, pero puedo probar. ¡Duérmete, duérmete, duérmete, Connie! ¡Ah, si no me puedo dormir! ¿Y qué hacemos? Yo tampoco me sé ninguna. Vamos a llamar a Lori y a Doty a ver si ella sabe cantar. ¡Lori! ¡Doty! ¿Qué? ¿Podéis venir, por favor? ¡Es que Connie no se puede dormir! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ahora vamos! ¿Qué pasa, Connie? ¿No te puedes dormir? ¡No! ¡No puedo dormirme! Hemos pensado cantarle una canción de cuna. A ver si se puede dormir. ¿Vosotros sabéis alguna? A ver, Lori, prueba tú. ¡Duérmete, Connie! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete, Connie! ¡Ay, Lori! ¡Es que no se me da nada bien cantar! ¡Solo quedas tú, Doty! ¿Yo? ¡Es que yo tampoco creo que pueda! A ver, voy a probar. ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡Duérmete, pequeñita! ¡Duérmete! 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 ¡Ey! ¡Pero si se han quedado todas dormidas! Me voy a echar aquí con ellas. ¡Duérmete! 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 ¡Pequeñitas! ¿Os lo habéis pasado bien en la guardería de juguetes por el mundo? ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué caro!